Bueno, vamos a recurrir, no exactamente, pero a la sangre italiana que uno tiene, porque Romani, Biagioni, son apellidos que el Nono, la Nona, todos vinieron de Estadinos, allá de nuestra generación, y uno un poquito de sangre tiene. Entonces, por ahí, qué sé yo, a ser de la intención de hablar un poco en el idioma italiano, ¿sabes? Usted no sabe para qué lado. Pero yo, para presentarle esta nota, le voy a decir, nunca había visto una cosa para ella, en San Pablo. Contanos un poquito cómo nació esto. Fui a Mar Chiquita y me regalaron las semillas, pero dio muchísimo, pero el sol los cocinaba cuando eran chiquitos. Y quedó este solo y bueno, ahí está, creciendo, está hasta reventado de lo grande que está. ¿Pero ya te dijeron que era una variedad especial o no? Sí, sí, sí. El hombre tenía uno de 50 kilos y este pesa por ahí, calculo. Bueno, calculan los chicos, ¿va? Yo no sé muy bien, pero... Bueno, sabemos que el zapallo, bueno, tiene sus aplicaciones, pero ¿dulce, por ejemplo, para eso anda bien? Yo calculo que sí, dulce, o si no, el otro, el almíbar. Pero no sé qué gusto tendrá, porque no lo probamos nunca. ¿Y ahora qué va a hacer? Por supuesto lo va a hacer. Y repartir, repartir. Porque cuando corte eso, después viste que se pudre enseguida. Eso es lo que dicen, ¿no? Sí, 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 sí. Pero bueno. Pero, ¿también se puede usar, por ejemplo, para puchero, para esas cosas? Yo calculo que sí. Pienso que sí, no sé. ¿Qué te dijeron? ¿Que era muy dulce? Que era rico, me dijo el hombre, pero no sé, vamos a probarlo. ¿Cómo nace él? ¿Te lo ofertó? ¿Vos lo viste? ¿Te gustó? Ahí en Mar Chiquita él tiene criadero de nutria. Y fuimos a ver y vimos los zapallos esos y me dijo, bueno, te regalo una semilla. Y nació. Bueno, ahora vamos a mostrar para Sandrini, para Sandro Arfuch, el bicicletero, que sepa que esto no nace en una planta, sino en el piso. Es decir, una planta, pero no en lo alto. Sí, él pretendía que esté colgada, medio difícil, ¿eh? Eso es lo que él decía, ¿viste ayer? Sí, sí. ¿Cómo hace para estar de arriba? La verdad es que sí me causó gracia. Bueno, aquí está, lo vamos a mostrar, entonces, despacito. No, realmente impresionante. Y ya se está abriendo a un costado. Se está reventando de los dos lados. De los dos lados, claro. Bueno, no deja de ser una nota muy, muy singular, muy particular. Sí, la verdad que sí. Bueno, yo no había visto nunca grandes así. No sé, yo supongo que a mucha gente le pasará lo mismo. Sí, la verdad que sí. Y si se lo ofertamos a Macri, que está tratando de hacer algo por la patria, por los pobres. Vamos a cobrar los impuestos. Bueno, aquí usted lo está viendo. Las imágenes son más que locuentes. De lo que significa este zapallo. Realmente impresionante. Mire usted. Fíjate la guía allá atrás, lo que es. Claro, la guía. ¿A dónde está la guía? Claro, acá está. Uh, claro. Ahí está. Esa la guía. Claro. Que es una sola planta. Es una sola planta, sí. Y pero te dio otros frutos más. Sí, pero se secaron. Se secaron. O sea, los quemó el sol. Los quemó el sol. Sí, sí, sí. Pero yo pienso que también un zapallo así para una sola planta, para abastecerlo, pobre. Sí, tenemos unas cuantas. Sí, ya debe costar más, pobrecita. Vamos a probar. En una de esas ponemos una verdulería. Aquí la estamos, aquí la estamos teniendo. Aquí, aquí Alcide está mostrando. Apretate otra cosa. Aquí, sí. Sí. Bueno, ahí está la flor de un buruco ya también que la vamos a poner junto, para que vean realmente. Y alguien, si nos puede orientar sobre esto que, según tengo entendido, es llamada como la pasionaria también. ¿Y por qué? Sí, por los bajos y todo. Justamente porque esto tendría que ver con la pasión de Cristo, según la leyenda. Y justamente se está acercando una semana muy, muy importante para la feligresía, ¿no? Exactamente. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, realmente hermoso los dos, ¿no? Los dos frutos, ¿no? La flor de un buruco ya es una cosa preciosa. Hay que verla. Usted seguramente la conoce, sabe cómo es. Aparentemente se la relaciona con la pasionaria, que tendría que ver sus partículas, algo así. Sí, por supuesto, metafóricamente, ¿no? Con la pasión de Cristo. Hermosa, preciosa. Hermosa, preciosa. Y la planta, lo que hace al zapallo para Roberto Arfus, el bicicletero más famoso llamado Sandrini, que le quede perfectamente claro que el zapallo este no nació de una planta arriba, que nació de una planta, pero atrás del suelo. Porque si no, imagínese usted cómo lo va a hacer a su parte.